Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal ¿Qué tal? Espero que estéis todos muy bien y sobre todo con muchas ganas de ver este nuevo vídeo que yo os traigo Bueno, antes de nada me presentas y todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Uxar Rojas y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribieses a él en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse Así que cada vez que yo vaya subiendo pues uno de mis vídeos no te lo perderás y no tendrás que buscarme Bueno, pues vamos a comenzar con el vídeo que os tengo preparado para hoy que creo que os puede venir muy bien y creo que también os va a gustar bastante En esta ocasión os quiero enseñar o os quiero dar ideas de cómo podemos decorar una entrada o un recibidor pequeñito porque muchas veces pues a lo mejor tenemos un espacio reducido y no sabemos qué poner o simplemente no ponemos nada porque pensamos que va a quedar mejor así Entonces en esta ocasión os quiero enseñar unos cuantos modelos diferentes de entradas para poder decorar nuestra casa y que a la misma vez pues nos den el uso que estamos buscando o que necesitamos Bueno, pues si queréis vamos a empezar con la primera idea y os voy a ir dejando imágenes para que podáis ver cómo queda No sé si conoceréis el zapatero Greig Es un zapatero negro así de rejilla que ya sabéis que ahora el negro pues también está muy en tendencia que luego a la misma vez lo podemos apilar y conseguir que sea un poquito más alto Es un zapatero que lo podemos meter perfectamente dentro de un armario y luego cerrarlo y que no se vea y también lo podríamos poner en exterior como podría ser en la entrada Aunque sea un zapatero ya sabéis que a las cosas de Ikea le podemos dar un montón de usos diferentes Ya sabéis que yo muchas veces os hago Ikea hacks y os gustan un montón y sabéis que con unas cositas de Ikea podemos conseguir otras completamente diferentes Pero bueno, aquí lo podríamos utilizar como zapatero y poner por ejemplo dos o tres uno encima del otro y apilarlos y luego en la parte de arriba sabéis que en Ikea también venden muchas baldas o muchos percheros para poder colgar las cosas cuando llegamos a casa de trabajo o de cualquier sitio Es una opción que creo que está muy bien y bastante económica porque este zapatero solamente nos va a costar tres euros que está fenomenal y luego a la misma vez pues vamos a conseguir tener cosas almacenadas o simplemente poner algo de decoración que nos pueda gustar Esta sería la primera opción que os quiero enseñar y la más económica que creo que nos puede quedar muy bien sobre todo si no tenemos espacios demasiado grandes Ahora si queréis vamos a pasar con la segunda idea a ver qué os parece Bueno, otra de las opciones que también me gustan un montón son los zapateros de la colección Style que ya sabéis que los tenemos pues en modelos un poquito más grandes y más pequeños Por ejemplo, habría uno que es el que vais a ver ahora que sería con cuatro compartimentos diferentes para poder guardar dos pares de zapatos en cada compartimento Esto está muy bien porque aparte es bastante estrechito Ikea ya piensa en esas cosas sobre todo pues para las personas que a lo mejor no tenemos demasiado sitio y luego lo mejor de todo es que la altura está muy bien y vamos a poder poner pues cosas para decorar como podría ser marcos de fotos, como podría ser algún jarrón y luego si queréis también podríamos ponerle un espejo de estos grandes o ponerle algún cuadro, eso ya depende de lo que a vosotros más os guste Este tipo de zapatero, el Style, lo vamos a poder encontrar con cuatro compartimentos pero luego también podríamos encontrar otro que es un poco más estrechito más que nada por si vuestra pared es más estrecha Entonces a mí este zapatero me gusta mucho porque aparte de que ocupa poco sitio nos va a venir muy bien para poder almacenar zapatos y sobre todo en la entrada de casa que creo que viene muy bien más que nada porque llegamos, los dejamos ahí y ya los tenemos guardados Entonces esta sería la segunda opción Bueno, ahora si queréis vamos a pasar a la tercera opción que creo que también nos puede gustar mucho y nos va a sacar también de muchos apuros Sería comprar el perchero pinig, que también está muy bien porque lleva tres balas para colocar zapatos y luego la parte de arriba lleva unos ganchitos para poder colocar las chaquetas, bolsos y demás cosas que a lo mejor nada más llegar a casa nos quitamos y muchas veces, pues a lo mejor por no guardarlas en el armario las dejamos en cualquier silla o encima del sofá y lo único que estamos consiguiendo es tener muchos trastos por encima y al final estar agobiados Entonces, si sois de aquellas personas que a lo mejor nada más llegar a casa os gusta dejar las cosas bien colocadas Este perchero os puede ir muy bien y a la misma vez nos va a decorar también bastante Bueno, pues si queréis vamos a pasar con la siguiente opción a ver qué os parece En esta ocasión os quiero hablar de la colección Macapar que vamos a poder encontrar diferentes modelos más que nada porque viene muy bien para almacenar cosas y que no se vean y luego es alto pero es estrechito Entonces ya sabéis, luego en la parte de arriba siempre podríamos ponerle lo que más nos guste como podría ser un perchero o simplemente a lo mejor poner algo para guardar las llaves y luego al lado un cuadro o un espejo grande o lo que más os guste Bueno, luego de la misma colección de Stray Macapar tendríamos otro que es estilo banco es más alargadito y más bajo y también lleva dos puertas correderas para poder almacenar ahora lo estaréis viendo aquí Este también viene muy bien porque también le podemos dar diferentes usos Luego, por ejemplo, si queréis siempre podríamos ponerle encima una colchoneta del color que más nos guste tapizada en el color que vosotros queráis yo os voy dando ideas y luego también os podría servir de banquito para descalzarnos una vez llegamos a casa En la parte de arriba, por lo mismo, siempre podríais poner lo que más os gustase Bueno, una de las opciones que a mí también me gusta un montón y que supongo que a lo mejor a vosotros también os gustará ya sabéis que en Ikea está la estantería Kayak que es súper conocida por todos nosotros la vamos a poder encontrar en color blanco, en color negro y en color madera y luego creo que está fenomenal porque ya sabéis que a este tipo de estantería le podemos dar un montón de usos Por ejemplo, podríamos comprar, depende del espacio que tengamos os voy a dejar una imagen por aquí para que lo veáis una estantería de dos compartimentos en la cual luego, por ejemplo, le vamos a poder meter dos cestas de mimbre o dos cestas de tela lo que más nos guste Si, por ejemplo, os gusta con un poquito más de almacenaje siempre podríamos comprarla con cuatro compartimentos y dejar, por ejemplo, dos al aire y dos con unas cestitas o simplemente pues dejarlas todas al aire y ponerle la decoración que más nos guste Este tipo de estantería está fenomenal porque luego la podemos hacer a nuestro gusto y ya sabéis que la podríamos empapelar podríamos ponerle una madera en la parte de arriba podríamos ponerle patas podríamos hacer un montón de cosas con este mueble Entonces, yo creo que con esta estantería si luego le ponemos arriba un buen espejo como os he comentado antes o simplemente le podemos poner unos cuadros o cualquier cosa que se nos ocurra en ese momento creo que se nos puede quedar una entrada bastante moderna muy acogedora y a la misma vez muy útil porque vamos a tener compartimentos para poder almacenar cosas que ya sabéis que hoy en día es muy importante pues contar con espacios para poder guardar cosas o simplemente dejar cosas que no queramos que se vean Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente idea que creo que también nos puede venir muy bien Se trata de los zapateros trones que supongo que os sonarán Son estos zapateros que vamos a poder comprar en Ikea de plástico duro Vienen de dos en dos y los vamos a poder encontrar en diferentes colores como podría ser el blanco, el negro y el amarillo Yo deciros que estos zapateros los tengo aquí en casa en un boquiacito que tenía libre y me ha venido muy bien para poderlos agrupar y los vamos a poder poner tanto a lo alto como a lo ancho Depende del sitio que tengáis pues podréis poner más o menos Luego, este tipo de zapatero que estaréis viendo aquí está muy bien porque en la parte de arriba si queremos decorarlo un poquito más le podemos poner una tabla de madera y luego así pues podríamos utilizarlo para dejar cosas encima o para decorar cualquier estancia Bueno, en estos zapateros os aseguro que vais a poder meter un montón de zapatos Sí que es verdad que es como os he comentado antes depende de si vuestro pie es más grande o más pequeño os van a caber más pero yo lo que hago es apilarlos así o sea, los zapatos los pondré así uno encima del otro y así me van a caber más Entonces, yo os recomiendo mucho este zapatero porque aparte de que ocupa muy poquito espacio pues tiene bastante almacenaje Si, por ejemplo, lo queréis utilizar pues para guardar otras cosas eso ya es opcional y cada uno puede darle la idea que más le guste o lo puede utilizar para lo que necesite Estos zapateros tienen un precio de 19 euros dos unidades que creo que está fenomenal Bueno, pues ahora si queréis vamos a pasar con una colección que supongo que os sonará a mí mucho es la colección Hemnes que la vamos a poder encontrar en zapateros y en distintos muebles para nuestra casa En esta ocasión, como estamos hablando de la entrada vamos a mirar los zapateros que tienen y que veáis qué opciones puede tener para ese rinconcito que nos habéis que poner Lo vamos a poder encontrar más grande o más pequeño Es de madera y lo vamos a poder encontrar en color blanco y en color marrón oscuro me parece que está tan bien Este, por ejemplo, también es bastante estrechito lleva dos patas abajo y luego lo tenemos que fijar a la pared Si, por ejemplo, lo queréis personalizar también podríais hacerlo simplemente pues forrando los cajones o a lo mejor poniéndole una tabla como os he comentado antes en la parte de arriba pero bueno, eso ya es opcional porque simplemente así también es muy bonito Luego llevan unos tiradores que también los podríamos cambiar si, por ejemplo, no nos gustan estos que llevan y luego en IKEA vais a poder encontrar unos tiradores que son de piel que son súper bonitos y le van a dar un toque completamente diferente a este zapatero Os aseguro que en este zapatero también caben bastantes zapatos porque deciros que mi madre lo tiene y aparte de que ocupa muy poquito sitio como os he comentado porque es estrecho luego la capacidad está bastante bien Bueno, pues ahora ya me voy a despedir de todos vosotros espero que este tipo de vídeos os gusten porque pienso que a lo mejor os puede venir muy bien ver las imágenes de cómo pueden quedar porque muchas veces vamos a IKEA hay demasiada gente y a lo mejor tampoco nos apetece pararnos demasiado a ver cómo nos tienen ellos puestos entonces ya sabéis que aparte de los vídeos que os suelo hacer de IKEA y demás tiendas para que veáis lo que tienen hasta el momento he pensado que sería muy buena idea también haceros este tipo de vídeos para sentarnos aquí a hablar un poquito entre todos y que veáis cómo nos puede quedar en nuestra casa espero que hayáis pasado un ratito entretenido y si este tipo de vídeos os gusta siempre podéis dejármelo saber en comentarios y sobre todo dejadme muchos deditos arriba pues para que yo lo sepa y os sigo subiendo más vídeos de este tipo bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao